Hoy de William Faulkner leemos el cuento de título Un mulo en la parcela. William Conver Faulkner fue un escritor estadounidense reconocido mundialmente por sus novelas experimentales y, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1949 por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense. Y ahora, damos comienzo a este cómico cuento. Espero que te guste. Un mulo en la parcela. Cuento de William Faulkner Fue un día gris de finales de enero. Aunque frío no hacía porque había bastante niebla. La vieja Ed, que acababa de salir del asilo de los pobres, entró como una loca por la puerta derecha hasta la cocina, dando voces en un tono chillón. Como si estuviera encantada de la vida. Rondaría seguramente los setenta, aunque según sus cuentas, calculando por las edades de distintas amas de casa del pueblo, desde las recién casadas hasta las abuelas a las que afirmaba haber cuidado cuando sólo eran niñas, más bien debía de ser centenaria, si es que no era una de tres trellizas. Alta, flaca, con gotas de la niebla por todo el cuerpo, calzada con unos tenis y envuelta en un abrigo largo, del color de una rata. Adornado con lo que cuarenta años antes hubiera sido piel, una toca violeta y a la moda en la cabeza, aunque nueva no era. Por encima del trapo con que se cubría la cabeza, hubo un tiempo en el que hacía cada semana la ronda de una cocina a la siguiente, cargada con un bolsón. Aunque desde que aparecieron las tiendas de baratillo, el bolsón empezó a ser una sucesión de interminables receptáculos de papel, de los que las tiendas proveen a los clientes por muy pocos centavos. Entró corriendo en la cocina, y se puso a gritar con placer infantil. —¡Señorita Manny! ¡Un mulo en la parcela! La señora Eid, inclinada sobre el fogón de la cocina en el acto de retirar el cubo de las cenizas, en el que aún relucían algunas ascuas, se incorporó dando un respingo, sujetando el cubo con fuerza. Miró a la vieja Eid y también habló con vehemencia, de golpe, inmediata. —¡Qué hijoputa! —dijo. Salió de la cocina, no corriendo exactamente, aunque sí con una suerte de ofendida celeridad. Llevando el cubo de las cenizas. Una mujer compacta, de cuarenta y tantos, con un aire de desconcierto indomable y sin embargo aliviado, como si aquello que la había abandonado fuese una mujer, una mujer no especialmente valiosa. Llevaba una pata de percal y una chaqueta de lana y un sombrero de fieltro, de hombre, que quienes la conocían en el pueblo bien sabían que fue su marido, que ya llevaba diez años muerto. Pero el calzado del hombre no había sido de él. Eran unos botines que se cerraban con botones, con unos bultos en los dedos de los pies como bultos de tulipán, y en el pueblo se sabía que los había comprado ella. Junto con la vieja Ed, bajó corriendo las escaleras de la cocina y se perdieron en la niebla. Por eso no hacía frío. Como si yaciera en posición supina y aprisionando entre la tierra y la bruma el largo suspiro de la noche invernal del pueblo letargado en habitaciones cerradas, los adormecidos y los despiertos por igual, el rancio termostato de los despertares engendrado por el calor recalentado pendía como una capa grumosa de grasa enfriada por los peldaños y el acceso de madera al sótano sobre la estrecha pasarela que conducía al cobertizo en la esquina de la parcela, sobre sus maderos, a la carrera, con el cubo de las cenizas y las ascuas, la señora Ait despaló peligrosamente. —¡Cuidado! —gritó encantada de la vida la vieja Ed, con los pies bien asegurados por las suelas de goma. —¡Que están ahí delante! La señora Ait no llegó a caer. Ni siquiera hizo una breve pausa. Asimiló la escena que inmediatamente la circundaba de un frío vistazo y ya había reanudado la carrera cuando surgió por la esquina de la casa y en apariencia, nacido ante los ojos de ambas en la niebla misma, un mulo. Parecía más alto que una jirafa. Largo de cuello, con el ronzal suelto en torno a las orejas como unas tijeras, se presentó ante ambas con la súbita y violenta brusquedad de una aparición. —¡Ahí lo tiene! —exclamó la vieja Ed, sacudiendo la bolsa de la compra. —¡Soooo! La señora Ait se volvió en redondo. De nuevo resbaló peligrosamente sobre las planchas de madera grasienta y el mulo se precipitó en paralelo con ella hacia el cobertizo, por cuya puerta abierta se proyectaba en ese momento la estática, atónita, testud de una vaca. Para la vaca, el mulo nacido en medio de la niebla sin duda venía a ser más alto e increíblemente más repentino incluso que una jirafa y parecía resuelto emprender la carga por el cobertizo como si fuera sólo de paja o pura y simplemente un milagro. La cabeza de la vaca resultaba así vista, efímera, abrupta y de ultratumba. Desapareció engullida por la invisibilidad como la llama de un fósforo, aun cuando uno supiera que no había sido así, aunque la razón insistiera en que tenía que haberse retirado al interior del cobertizo, del cual, como el pesado fardo de la evidencia, llegó un ruido indescriptible, de choque y de alarma, engendrado al tiempo por el cobertizo mismo y la bestia, anólogo a una sola nota recién teñida desde la profundidad de una lida o un arpa. Hacía ese ruido, acudió al momento la señora Eid, como en un acto puramente reflejo, como si fuera en un compendio invulnerable de lo femenil con lo femenil frente al mundo del mulo y el hombre. El mulo y ella convergieron en el cobertizo al máximo de sus velocidades respectivas. El pesado cubo de las cenizas en la mano, lista a lanzarlas. Claro está que no tardó tantísimo, y del mismo modo que fue el mulo el que rehusó el gambito. La vieja Eid seguía gritando. —¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Cuando el mulo viró en redondo y se abalanzó hacia ella, parada y alta como la chimenea del fogón, sujetando la bolsa de la compra que sacudió con intención de dar a la bestia al pasar, esta de largo y desaparecer a la vuelta de la otra esquina de la casa, como si se la hubiera tragado la niebla que la había engendrado, profunda e instantánea e insonora. Con celeridad y sin premura, se dio la vuelta la señora Eid y dejó el cubo en el cerco de ladrillo por el que se acredita al sótano y junto con la vieja Eid dobló la esquina de la casa al tiempo de ver el mulo, ahora poco más que un cendal, en el instante en que su trayectoria convergió con la de un gallo de aspecto colérico y las ocho gallinas rojas de Rhodes Island que emergieron de debajo de la casa. Durante un segundo su progreso adquirió la apariencia y los adhierramientos de una apoteosis, nacida en el infierno y de regreso al infierno, en el acto de disolverse por completo en la niebla y pareció que se alzase al difuminarse en un medio carente de sol y de dimensiones, transportado y rodeado por enanos duendes alados. —¡Ahí! ¡Más! ¡Ahí delante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Más! ¡Más adelante! exclamó la vieja Eid. —¡Será hijoputa! —dijo la señora Eid de nuevo con esa voz sombría, profética, sin rencor ni encaloramiento. —No es que se residiese a los muros ni siquiera al dueño de los muros, se refería. Era la totalidad de su historia de habitante en el pueblo tal como databa en un atardecer de abril de diez años antes cuando los restos de Eid fueron recogidos entre las sobras destrozadas de cinco mulos y varios metros de cordaje hecho con abacá de manila en una curva ciega de las vías del tren en las afueras, la situación casualmente geográfica de su propio hogar, los ingredientes mismos de su desolada pérdida, los bulos, el difunto esposo, el dueño de los mismos. Se llamaba Snopes. En el pueblo también lo conocían. Sabían cómo adquirió el ganado en el mercado de Memphis, cómo lo trajo a Jefferson, cómo lo vendió a los granjeros, a las viudas, a los huérfanos, blancos o negros por igual, por los cuartos que le pudiera sacar por debajo de una cantidad determinada, y cómo por lo general en la temporada muerta del invierno las parejas e incluso algunas reatas de su ganado escapaban del prado cercano en que ponía a Pazet y, atados los mulos unos a otros a veces con un cordaje nuevo, de cáñamo resistente, elemento que Snopes incluía en las reclamaciones posteriores, eran aniquidadas por los trenes de mercancías en la misma curva ciega que había de ser escenario del mutis por el foro que hizo Haid al salir de este mundo. Una vez, un bromista del pueblo le mandó por correo el horario de los trenes que circulaban por la región. Chaparro y pastueño, perpetuamente descorbatado y con una expresión tensa, apurada, a determinados intervalos pasaba de través por la apacible y soñolienta vida del pueblo en medio de la polvareda y el alboroto. Presidida y anunciada su aparición por los gritos y los alaridos, indicando su tránsito por una nube amarillenta de cabezas oscilantes en forma de jarro, y de los cascos ruidosos y de los mismos alaridos afanosos y severos de los buleros. Por último, y bien retrasado con respecto a la polvareda, Snopes en persona, avanzando a paso afanoso y jadeante, puesto que ya se decía en el pueblo que tenía un pánico cerval a las mismas bestias con las que traficaba con tanta astucia. El camino que debía seguir desde la estación de ferrocarril hasta su pasto pasaba por las afueras del pueblo, cerca de las casas de los Haid. Haid y su señora no llevaban ni una semana en la casa cuando se despertaron una mañana y se vieron rodeados por la estela de los mulos al calope y el aire restallante de gritos y alaridos de los muleros. Pero hasta aquel amanecer de abril, años más tarde, los que llegaron antes a la escena del suceso no hallaron al que podía denominarse forastero entre los mulos desplazados, y los fragmentos cortados de cordaje nuevo, hasta aquel día no se sospechó en el pueblo que Haid mantuviera una estrecha relación con Snopes, y con los mulos, un trato que fuera más allá del hecho del ayudante a intervalos periódicos a desalojarlos de su parcela. Después, se creyó que se sabía o hubo quien creyó que sabía. En un receso de tres días de duración, de interés, de sorpresa y de curiosidad, atentos anduvieron por ver si Snopes también iba a proponerse cobrar otro tanto por Haid. Pero tan solo se enteraron de que apareció el perito de la compañía de seguros y fue a visitar a la señora Haid, y que pocos días más tarde cobró ella un cheque por valor de ocho mil quinientos dólares, puesto que esto sucedió en los buenos y viejos tiempos en que las compañías aseguradoras consideraban sus sucursales en el sur presa legítima de todo el que se afiliase. Se embolsó esa cantidad. Se presentó con la chaqueta de lana y el mismo sombrero que llevaba puesto Haid aquella mañana fatal, una semana antes, y atendió en frío, sombrío silencio al cajero, que contó en voz alta los billetes uno por uno y al director del banco y al interventor que trataron de explicarle las ventajas y virtudes de invertir en bonos y también de una cuenta de ahorro para marcharse con el dinero en un saco de la sal que se amarró por debajo del delantal. Al cabo de un tiempo, pintó la casa de ese color provechoso y resistente el mismo color del que estaba pintada la estación del ferrocarril, como si fuera por sentimiento de afinidad o, según dijeron algunos, de gratitud. El perito de la compañía de seguros también convocó a Capítulo a Snops, quien salió de la reunión no sólo con un aire más afanoso y apurado que nunca, sino también con una expresión de pasmada consternación estampada en el rostro, que ya no le había de cambiar en lo sucesivo, y esa fue la última vez que la cerca de su pasto iba a ceder de manera inexplicable y en plena noche al empuje de los mulos emparejados, o de tres en tres y de cuatro en cuatro, por medio de un cordaje adecuado y que no siempre era nuevo del todo. Y luego fue como si los propios mulos lo supieran, como si, aún amarrados al pollo del mercado de Memphis en el momento de hacer él su puja, de algún modo lo percibieran tal como percibían el miedo que él les inspiraban. Ahora tres o cuatro veces al año, y como si obedecieran a un monstruoso impulso, nada más verse fuera del vagón del ganado, todo el estrépido, la polpareda llena de gritos severos, afanosos, apurados y consternados, las formas demoníacas que se abalanzaban en ella, se traducía en un estallido al unísono de violencia perversa e incontrolable, sin que mediase ningún contacto ni intervención del tiempo, del espacio, de la tierra, a través del pueblo apacible y pasmado, precipitándose en la parcela de la señora Ayd, en donde en cierta desesperación casual, que abrogaba por un momento incluso el miedo puramente físico, Snobbs amagaba y esquivaba aquellas formas atronadoras alrededor de la casa, cuya pintura impermeable creían en el pueblo que había tenido en la sensación de apoquinar y cuya residente vivía con la holgura y la despreocupación de una reina, gracias al dinero que él consideraba al menos en parte de su propiedad. Al tiempo que todo el barrio se iba juntando para mirar desde atrás de las ventanas adyacentes, tras las cortinas, desde los porches con rejilla o sin ella, y desde las aceras e incluso desde las carretas detenidas y los coches parados en medio de la calle, amas de casa con batas y gorros de andar por casa, niños de camino al colegio, negros aparecidos al azar y blancos al azar aparecidos, todos ellos en reposo, en éxtasis, entretenidísimos. Allí estaban todos, cuando, seguida por la vieja y transportando el mocho desbarbado de una escoba vieja, la señora ahí dobló la esquina a la carrera y salió al terreno, poco mayor que un pañuelo que ella llamaba su parcela. Era pequeña. Cualquiera que diese una zancada de poco más de un metro la hubiese cruzado en dos pasos, aunque por el momento y debido acaso a la miope y distorsionada calidad de la niebla, parecía increíblemente rebosante de enloquecida vida, tanto como una gota de agua vista al microscopio. Pero tampoco esta vez vaciló. Con la escoba sujeta en una mano y aparentemente con una suerte de fe sublime en su propia invulnerabilidad, se abalanzó tras la abrida del mulo en este detenido zendal en el que se desvanecía furiosamente tragado por la niebla, indicada su estela por el alborotado dispersarse de las nueve gallinas, cual si hubieran otras tantas hilachas de papel esparcidas al paso de un automóvil y la figura enloquecida que amagaba y esquivaba de un hombre. El hombre era Snops perlada por la humedad, su cara despavorida era una boca abierta en un ronco alarido y dos líneas gruesas de barba afeitada que descendían por las comisuras de la misma como si fuese una retrospectiva aluvial de años y años de tabaco, gritándole a voz en cuello. —Por Dios se lo juro, señorita Ait, he hecho todo lo que pude. Ella ni siquiera lo miró. —Coja a ese, el más grande, el que lleva la brida, dijo ella con voz gelida. —Cójalo ahora mismo y sáquelo de aquí. —Claro, gritó Snops. —Usted déjeles que se tomen su tiempo. Ahora no me los vaya a espantar. —Cuidado, gritó la vieja Ed, que otra vez se mete para atrás. —Coja la cuerda, dijo la señora Ait de nuevo a la carrera. Snops miró furibundo a la vieja Ed. —Por Dios, ¿y dónde está la cuerda? gritó. —En el sótano, ¿dónde va a estar? gritó la vieja Ed sin detenerse. —De la vuelta por el otro lado y le corta el paso. De nuevo dobló la esquina con la señora Ait, a tiempo de ver al mulo desvanecerse con el ronzal en el acto de flotar a la ligera en medio de la nube de las gallinas con que, al ser éstas capaces de colarse por debajo de la casa y así formar un círculo o un cordón, una vez más había coincidido. Cuando doblaron la esquina, volvieron a estar en la parcela de atrás. —¡Santo Dios! gritó la vieja Ed. —Si lo que quiere es maltratar a la vaca. Y es que esta vez se adelantaron al mulo que se había quedado quieto. De hecho, al doblar la esquina se encontraron todo un panorama. La vaca estaba en el centro de la parcela. Estaba cara a cara con el mulo a escasos metros de distancia. Inmóviles con las testuces bajas y las patas delanteras bien afianzadas parecían dos sujetalibros desparejados. Pero pertenecientes a un mismo tipo general que alguien con inclinaciones de aficionado a lo bucólico bien podría haber comprado tomándolos por un mismo par y que un niño hubiera recuperado aun cuando se hallaran en ociosa juxtaposición y luego los hubiera olvidado con la cabeza y los hombros asomando al sexto por la entrada del sótano donde seguía posado el cubo de las cenizas. Snops estaba de pie pero como si se hallara enterrado hasta los sobacos a la espera de un un indio americano solo que esta vez tampoco se tardó demasiado. Fue menos que un panorama menos que un cuadro de cierto interés fue si acaso una de esas cosas que más adelante la memoria no es capaz de confirmar del todo. Entonces y por turnos hombre y vaca y mulo desaparecieron a la vuelta de la esquina siguiente Snops en cabeza con la cuerda la vaca reglón seguido rígido el rabo y parecido a la banderola de popa de un barco. La señora Ait y la vieja Ed siguieron a la carrera por delante del sótano abierto bostezante sobre la acumulación de aperos humanos y de altos la viudedad femenina cajas de astillas para la lumbre periódicos y revistas viejos los muebles y utensilios rotos y gastados de los que ninguna mujer se les hace jamás un montón de carbón y otro de piñas para prender fuego y doblaron la esquina siguiente para ver al hombre y a la vaca y al bulo desaparecer en medio de la polvareda despavorida de gallinas obícuas que una vez más había atravesado la casa por debajo para salir por el otro lado. Siguieron a la carrera la señora Ait en sombrío e imprecable silencio la vieja Ed con el ansioso y contento asombro de una niña chica pero cuando de nuevo llegaron a la entrada sólo vieron a Snopes estaba tendido boca abajo la cabeza y los hombros incorporados junto a los brazos extendidos los faldones de la chaqueta vueltos por su propio impulso detenido en seco sobre la cabeza de modo que bajo la cara desengajada musitó en reposo inquieto como la parodia de una monja con su toca y andón dan dio le gritó la vieja Ed él no contestó ya dan la curva exclamó ya están otra vez detrás allí es donde estaban la vaca hizo a mago de correr al cobertizo pero a lo mejor decidió que era demasiada la velocidad que llevaba y dobló en seco con la desesperación final de un desesperanzado valor pero eso no lo vieron ni vieron tampoco al mulo que esquivó a la vaca y pasó por delante para estrellarse y vacilar un momento ante la puerta abierta del sótano antes de colarse dentro cuando llegaron el mulo ya no estaba había desaparecido el cubo de las cenizas pero de eso no se dieron cuenta vieron tan solo a la vaca en el centro de la parcela como antes jadeando rígida con las patas delanteras bien afianzadas y la cabeza acachada de frente a la pura nada como si hubiese vuelto al niño a llevarse uno de los sujetalibros para un nuevo propósito para otro juego siguieron corriendo la señora Ait corría ya con pesadez la boca demasiado abierta la cara del color de la arcilla y una mano apretada contra el costado tan lento era el avance de las dos que el mulo en su tercera vuelta alrededor de la casa la rebasó llegando por detrás y se adelantó con la misma velocidad con un breve atronar demoníaco y una peste intensa a sudor amoníacal repentino y penetrante como un grito de júbilo y así desapareció no obstante siguieron corriendo emperradas las dos en llegar a la siguiente esquina a tiempo de verlo desaparecer por fin en la niebla oyeron los cascos fugaces entrecortados irritantes por la calle pavimentada los oyeron extinguirse a lo lejos bueno dijo la vieja deteniéndose jadeaba encantada de la vida caballeros cállense vaya si nos hemos tenido y se quedó quieta como una piedra volvió la cabeza bien despacio con la nariz bien levantada abierta pulsátil tal vez por el momento en que vio abierta la puerta del sótano cuando pasaron por delante sin ver el cubo de las cenizas dios del amó pero si huele a humo corre niña saca dinero al menos aún era temprano ni siquiera habrían dado las diez a mediodía la casa había ardido por completo había una tienda de aperos de labranza en la que no era infrecuente que se encontrase snops más de uno se empeñó en localizarlo allí en aquel momento le fueron a contar que cuando llegó el camión de los bomberos y todo el gentío al lugar de los hechos la señora Ait seguida por la vieja Ed con su bolsa de la compra en una mano y un retrato enmarcado del señor Ait en la otra salió con un paraguas y un abrigo nuevo pardo comprado por correo en uno de cuyos bolsillos iba un frasco de cristal lleno de billetes de banco bien enrollados y en el otro una pistola de las pesadas bañada en níquel y así cruzó la calle hasta la casa de frente con la vieja Ed a su lado y se acomodó en otra mecedora en donde estuvieron sentadas las dos en el porche sombrías inescrutables meciéndose las dos sin descanso mientras los hombres roncos e incansables sacaban a toda prisa sus platos y sus muebles y sus ropas de cama tirándolas por la calle y para qué me lo vienen a contar dijo Snopes no fui yo quien dejó el cubo de las cenizas con asco asa un prendidas allí donde era bien fácil que cualquiera lo tirase por el sótano pero fue usted quien abrió la puerta del sótano eso sí pues claro y para qué para coger la cuerda la cuerda que ella misma me dio allí y me dijo que tenía la cuerda ya para coger es un bulo que se había metido en su propiedad de esta no se va a librar así como así no hay en todo el condado un solo juez que no le vaya a dar a ella la razón sí eso me temo y todo porque es mujer eso es lo que pasa porque es una maldita mujer pues bien que vaya a juicio con lo que quiera no se me da a mí que un juez igual le puedo contar yo alguna que otra cosa cayó todo lo estaban mirando ¿cómo? ¿y tú qué le vas a contar a un juez? nada nada porque no seré yo el que vaya a juicio un juicio entre ella y yo entre yo y many heights chicos no tenéis ni idea de cómo es ella si de veras pensáis que va a tomarse la molestia de reclamar por un puro accidente que nadie por cierto hubiese podido evitar caramba si no hay una mujer más justa ni menos hecha en todo el condado que la señora Hait ojalá tuviera yo la oportunidad de decírselo no tardó en llegarle la oportunidad la vieja Ed estaba tras ella y llevaba la bolsa de la compra la señora Hait miró una sola vez en silencio todas las caras la miraban sin responder al murmullo de saludos cargados de curiosidad y ni una más tampoco miró mucho tiempo a Snops ni le habló demasiado he venido a comprar ese mulo dijo ella ¿qué mulo? se miraron el uno al otro ¿quiere usted ser la dueña de ese mulo? ella lo miró le va a costar ciento cincuenta ¿quiere decir dólares? desde luego no digo ni monedas de cinco ni monedas de diez dólares dijo ella eso es más de lo que costaban los mulos en tiempo de Hait muchas cosas han cambiado desde los tiempos de Hait incluido usted y yo ya me lo figuro ya dijo ella y se marchó se largó sin decir palabra seguida de la vieja Ed a lo mejor algún otro de los que vio esta mañana le va igual de bien dijo Snops ella no le contestó se marcharon no sé yo si le habría dicho eso último dijo uno de los hombres y eso porque dijo Snops si pretendía armarme un pleito por el incendio os parece que hubiese venido a ofrecerse a pagarme un dinero por el mulo eso fue a eso de la una de la tarde a las cuatro se abría camino en pellones en medio de un montón de negros delante de una tienda de alimentación de las baratas cuando alguien lo llamó por su nombre era la vieja Ed ahora con la bolsa de la compra atiborrada colgada del brazo a la vez que comía plátanos que sacaba de una bolsa de papel por Dios que hasta ahorita mismo no he parado de buscarle le dijo dio el plátano a una mujer que estaba con ella y rebuscó un buen rato dentro de la bolsa de la compra y sacó uno de los verdes la señorita me ha dado esto para que se lo dé a usted iba de camino a la tienda donde suele estar usted tenga y le dio el billete ¿qué es esto? de la señorita H por el mulo el billete era de diez dólares no hace falta que me dé un recibo ya pongo yo testimonio de que se lo he dado ¿diez dólares por ese mulo? le dije que era ciento cincuenta dólares eso ya lo arreglará usted ella me ha dado esto para que se lo diera cuando fue recoger el mulo ¿que se ha ido a recoger? ¿ha ido por su cuenta a llevarse el mulo de mi pasto? señor hijo dijo la vieja Ed a la señorita no le da miedo un bulo ¿o es que aún no se han enterado? y entonces se hizo tarde que por algo eran más cortos los días en pleno infierno cuando tuvo ella a la vista a las dos flacas chimeneas ya caía sol ya se iba encontrando la noche en su sitio pero percibió el olor del jamón que se estaba cocinando antes de llegar incluso al cobertizo de la vaca aunque no alcanzó a verlo hasta que dobló la esquina en donde ardía un fuego bajo un sartén de hierro colocada sobre unos ladrillos cerca de donde estaba la señora Ed orteñando a la vaca bueno dijo la vieja Ed pues a lo que se ve ya usted va bien ¿no? miró al cobertizo limpio bien barrido con el suelo ahora cubierto de heno fresco un farol nuevecito lucía sobre una caja junto a la cual se encontraba un jercón encima de la paja bien extendido de cara a la noche caramba si todo lo tiene bien pensado dijo con asombro y complacencia nada más pasar la puerta había una silla de cocina la arrastró y se sentó junto a la sartén dejando en el suelo la abultada bolsa de la compra a su lado ya me encargo yo de la carne mientras orteña ya le ofrecía yo ocuparme de la vaca si no estuviera tan de estoña con todas las emociones que hemos tenido miró en derredor pero me parece que no se ve el mulo nuevo eso sí masculló la señorita a Ed la cabeza contra el flanco de la vaca pasado un momento dijo ¿ya le ha dado ese dinero? ya se lo di al principio se quedó como un pasmarote como si pensara que no iba usted a negociar tan deprisa le dije que ya arreglaría luego los detalles con usted pero se lo quedó eso sí así que para mí la cosa está bien hecha la señora Ed volvió a mascullar la vieja Ed dio la vuelta al jamón en la sartén al lado hervía el café en el puchero humeante también huele bien ese café dijo años hacía que no tenía yo tanto apetito ni un pajarito viviría con lo poco que vivo yo pero un poco de café sí que me tomo que siempre me sienta bien y si tuviera otro pedazo del mismo jamón por Dios que hago compañía cuando cene pero la señora no levantó los ojos hasta que hubo terminado entonces se volvió sin levantarse sentada en la caja me parece que usted y yo tenemos que hablar dijo Snops me parece que tengo yo algo que es suyo y según me han dicho usted tiene algo que es mío miró alrededor muy a prisa sin descanso mientras la vieja Ed lo miraba se volvió hacia ella y usted márchese señora no sé que me da que no le hará ninguna gracia quedarse ahí sentada escuchándonos señor señor dijo la vieja Ed por mí no se preocupe usted tantos quebraderos de cabeza he tenido ya que bien me puedo quedar sentada escucharles a usted sin que se me mueva un pelo de la ropa usted diga lo que haya tenido que decir que yo me quedo sentadita y me ocupo del jamón Snops miró a la señorita Ed ¿no le piensas decir que se vaya? dijo ¿y para qué? dijo la señora Ed me parece que no es la primera vez que viene esta parcela cuando le da la gana ni la primera que se queda cuando quiere Snops hizo un gesto cortante nervioso mal contenido bueno dijo por mí de acuerdo total que se ha quedado usted con el mulo y ya se lo he pagado es ella la que le ha llevado el dinero diez dólares por un bulo de ciento cincuenta diez dólares yo de mulos de ciento cincuenta no sé nada yo lo que sé que lo pago el ferrocarril Snops se quedó se quedó atonito mirándola es lo que digo yo sé que es es lo que pagó el ferrocarril que me está usted diciendo señora sesenta dólares por cabeza es lo que pagaba el ferrocarril a usted cuando junto con eight calle calle dijo Snops miró de nuevo alrededor veloz sin descanso de acuerdo pues digamos que sesenta de acuerdo pero es que usted me ha dado diez sí le he mandado la diferencia él la miró completamente quieto entre el mulo y lo que usted le debía a eight lo que yo le debía por llevarse los cinco mulos hasta las vías chs gritó chs ella siguió como si tal cosa por echarle una mano usted le pagaba cincuenta dólares cada vez y el ferrocarril le pagaba usted setenta dólares por cada uno de los mulos no le parece que va bien él la miraba atónito pero es que la última vez no le pagó nada por eso me quedo con el mulo y le mando los diez dólares de diferencia ya dijo él en un tono desosegado veloz profundo desconcierto y entonces exclamó pero es que mire usted ahí sí que la tengo pillada porque nuestro acuerdo consistía en que yo le debería ni un centavo hasta que los mulos me parece a mí que más vale que se calle usted dijo la señora ace hasta que todo estuviera terminado y esta vez cuando todo hubo terminado no debía yo nada a nadie porque el hombre al que se lo podía deber no era ya nadie gritó triunfante lo ve sentada en la caja inmóvil cabiz baja la señora ace parecía meditar así que quédese con sus diez dólares y dígame dónde está mi mulo y así volvemos a ser buenos amigos que es por donde habíamos empezado le juro por dios que lamento muchísimo lo del incendio lo lamento tanto como el que más pero yo valgame el cielo dijo la vieja ace una llamarada de cuidado que no creo que con todo el dinero del ferrocarril que tiene usted aún en el fondo sólo le falta una ocasión para volver a construir la casa estamos o no estamos tenga y le puso el dinero en la mano dónde está mi mulo pero la señora ace no se movió seguro que me lo quiere devolver dijo segurísimo siempre hemos sido buenos amigos así que volvamos ahora al punto en el que dejamos de serlo yo no le guardo rencor usted no me tiene inquina y tan amigos dónde tiene escondido el mulo al final de la zanja en el barranco que hay tras la casa Spilmer dijo estupendo ya sé dónde es un buen sitio un buen cobijo que no tiene usted granero pero si al menos me lo hubiera dejado en el pasto nos habríamos ahorrado complicaciones los dos de todos modos no le guardo rencor y le deseo que pase buenas noches ya veo que se ha apañado estupendamente seguro que aún se ahorraría mucho más si no construyera la casa que total desde luego dijo la señora eight pero snobs ya se había ido y para qué ha dejado el mulo tan lejos dijo la vieja et no sé yo si es muy lejos dijo la señora eight muy lejos dijo la vieja et pero la señora ahí se acercó a echar un vistazo a la sartén quién fue la que dijo no sé qué otro pedazo de jamón usted o yo así que las dos cenaban con la luz del crepúsculo todavía no del todo cumplido cuando regresó snobs llegó en silencio y se plantó con las dos manos extendidas ante la lumbre como si tuviera bastante frío ya no miraba ninguna de las dos pues va a ser cosa de que me quede con esos diez dólares dijo que diez dólares dijo la señora eight pareció que meditase ante la lumbre la señora eight y la vieja et masticaban en silencio y sólo la vieja et lo miraba no me los piensa devolver dijo es usted el que ha dicho que volvamos al punto por el que empezamos dijo la señora eight por dios que sí no no por dios que sí no mira decir que no dijo la vieja et snobs contemplaba la lumbre habló en un modo meditabundo y desconcertado desesperado me aguanto yo las preocupaciones y corro riesgos y paso argumentos durante años y más años y va y me sale por todo 60 dólares y usted una sola vez sin preocupaciones ni riesgos sin saber siquiera en qué se anda levanta 8500 dólares por la cara yo en caro nunca lo he echado dicho sea de paso no habría quien me diga que lo hice por más que pareciera al menos un tanto extraño que en se embolsar usted todo ese dinero cuando yo no estaba trabajando para usted y usted ni siquiera sabía dónde paraba ni qué traía entre manos todo lo que hizo usted fue casarse con él y ahora al cabo de 10 años de no echarle nada en cara se queda con el mejor mulo que tenía y tiene la desfachatez de pagarme 10 dólares no es justo no hay justicia en el mundo usted ya tiene de vuelta el mulo y aún no se da por contento dijo la vieja Ed pero ¿qué es lo que quiere hombre? Snops miró a la señora Ait por última vez se lo dijo dijo ¿me los va a devolver sí o no? ¿devolver el qué? dijo la señora Ait Snops se dio la vuelta y tropezó con algo la bolsa de la compra de la vieja Ed recobró el equilibrio y siguió adelante lo vieron silueteado como si lo enmarcase en las dos chimeneas ennegrecidas sobre el poniente lo vieron alzar ambos puños cerrados en un gesto casi galo de resignación de desesperación e impotencia y se fue la vieja Ed estaba mirando a la señora Ait cielo le dijo pues lo ha hecho con ese mulo la señora Ait se inclinó hacia la lombra en el plato tenía una galleta rancia levantó la sartén y vertió sobre la galleta grasa en la que había cocinado el jamón le he pegado un tiro dijo ¿cómo? ¿qué? dijo la vieja Ed la señora comenzó a comerse la galleta untada en fin dijo la vieja Ed encantada de la vida el mulo le quemó la casa y usted mató al mulo a eso sí se le llama justicia se haría ya de noche más deprisa y aún le quedaba por delante la caminata tres millas a pie hasta el asilo de los pobres pero la oscuridad iba a durar mucho en pleno mes de enero y tampoco el asilo se iba a mover de su sitio suspiró con relajo cansada y contenta caballeros cállense vaya si nos hemos tenido vaya diita que hemos tenido fin que no Gracias.